Campaña educativa de salud Ya es muy tarde Mañana tengo que trabajar Pero la novela está tan interesante Bueno, me quedo otro ratito ¿Tabías que reducir el descanso nocturno aumenta el 12% de muerte prematura? En cambio, el dormir bien aumenta tus defensas Ser responsable con tus horas de sueño Duerme 8 horas al día Más que salud, llevamos vida Una campaña de tus amigos adventistas